En este cierre de año, las estadísticas marcan un aumento en las denuncias de adultos mayores víctimas de algún tipo de agresión en Pérez Celedón. En situaciones de adultos mayores agredidos, como que la gente está más sensible y ha denunciado más, eso es bueno, que la gente denuncie. No le puedo decir que es un aumento a los casos, los casos están ahí, lo que pasa es que falta la denuncia, entonces la denuncia es muy importante. La denuncia anónima o la denuncia también de los vecinos, aunque hay algunos casos que quizás al final se demuestre que quizás no existía o de esa violencia, sin embargo, se investigó y se pudo sacar a una persona de una situación de riesgo y de maltrato. Y es que cuando se habla de agresión contra adultos mayores, va más allá de golpes o insultos. También existe el abandono a la que son víctimas y que cuentan entre las denuncias que reciben las autoridades correspondientes. Abandono, por ejemplo, los llevan al hospital y ingresan al hospital y después desaparecen los familiares, por ejemplo. Que negligencia, que los dejan solos cocinando y las personas no ven, desde cualquier momento un incendio en su casa, con condiciones de higiene deplorables porque no tienen la forma, no hay agua en la vivienda, incluso no tienen recursos económicos o tienen pensión y se las cobran otros y no le dan el sustento al adulto mayor, que los ponen a pedir en el centro de San Isidro Pérez, se le dan en condiciones deplorables, sin importarles si tienen una llaga en su pierna o lesiones cortadas, más bien eso lo utilizan como medio para explotar a la persona adulta mayor. Las autoridades agradecen el aumento en las denuncias que vienen de distintas rutas. Es variable, hemos tenido casos de amistades que se conocen de pronto, fuerza pública, ellos están sensibilizados en el tema, entonces ven situaciones ahí, personas pidiendo en el centro y ya indagan, 84 años o más años con lesiones, llagas como les digo, y eso ya es contra la dignidad de las personas, tienen derecho a vivir dignamente y realmente a veces tienen condiciones económicas limitadas por una pensión, pero sin embargo las tienen y no disfrutan de ese dinero porque otros familiares o personas explotan esos dineros para consumo. Y es que es fácil denunciar y pueden ayudar a cortar situaciones muy complicadas que viven las personas adultas y también niños. 911, por ejemplo, 911, aquí tienen un adulto mayor dentro del lugar, que están en condiciones de necesidad, que lo están explotando, porque obviamente lo dejan ahí pidiendo, pero saben que ahí los tienen de otra zona y lo vienen y lo dejan ahí, o niños y niñas también que los ponen a pedir, ya sea afuera de los bancos o afuera de lugares, eso no debe de ser, si está así hay que llamar a 911. Las denuncias son anónimas, pero muy útiles.